La Junta de Gobierno Local ha aprobado un nuevo paquete de actuaciones de mejora en los centros educativos públicos de la ciudad. Según ha informado la portavoz municipal, se ha dado luz verde a proyectos en cuatro centros, la Escuela Infantil Casa de Niños y Niñas y los colegios Josefina Pascual, Celestino Mutis y Carlos III. Las actuaciones suman un importe superior a los 200.000 euros y un plazo medio de ejecución de tres meses. Hemos hecho una apuesta clara por la escuela pública, seguimos invirtiendo y, como digo, lo veis en prácticamente todas las juntas de gobierno. En esta Junta de Gobierno en concreto hemos aprobado cuatro proyectos para mejorar instalaciones de colegios públicos. Seguimos, como decimos, en nuestra línea de dignificarla y de equiparar a los centros a la calidad de la enseñanza, es decir, que el interior y el exterior sean igualmente buenos. Bueno, nuestras competencias en educación, como sabéis, son muy limitadas, pero aún así ponemos todos los recursos posibles, como decimos, al servicio de la educación pública como institución pública que somos. La Junta de Gobierno local ha dado también el visto bueno al convenio de colaboración con la Asociación Cardín para la atención de jóvenes inmigrantes. Asimismo, y ante el final del estado de alarma, este 9 de mayo, la concejala ha pedido prudencia a la ciudadanía ante medidas como la desaparición del toque de queda o la ampliación de horarios de hostelería. Es verdad que se elimina el estado de alerta, es verdad que vamos a tener medidas más flexibles, pero eso no significa que no sigamos siendo respetuosos, que no sigamos siendo cuidadosos, porque, bueno, la posibilidad de contagio sigue estando ahí, hay mucha población que aún no está vacunada, y desde el Ayuntamiento pondremos todas las herramientas para seguir vigilantes y para servir a la ciudadanía en ese caso. Ana Fernández ha dado cuenta también de la incorporación a la programación cultural del Falla del concierto de niña Pastori por el 25 aniversario de su trayectoria artística. Será en el teatro el próximo 1 de junio y las entradas se pondrán a la venta el próximo martes 11 en Vacantix y en las taquillas del Falla. ¡Gracias!